El juego se había crashado de repente cuando me puse aquí, rarísimo, la primera vez que paso, pero bueno, ya estamos aquí, debe ser igual la sera, pero ya estamos listos. Y Mathis, estoy ejecutando las cosas por aquí, así que mantenga tu boca abierta. ¿Me gusta? Me gusta que Mathis lo voy a matar. Bien. Bien, escucha, porque solo voy a pasar esto una vez. Estamos aquí para explorar cualquier información sobre el legado de Grix. No estamos aquí para escrapar por la lucha. Lo que sea que empiezas, no pienses, no seas creativo, trajela directamente a mí. Es tan sencillo, incluso una roca como tú, no puedes escruirlo. Hold on, no escrapar, ¿cómo the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say, no questions asked. If that doesn't work for you, just say so and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah, yeah. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. Fine, fine. Go on, leave me. Just be sure and thaw me out when you return. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Yes? I promise not to laugh if you need to drop up and down to stay warm. I don't know. I don't know. I wish I was on that floor, right? Oh. I'm gonna get out. Oh. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me recuerda un poco a los planetas Here we are Once we are inside Alright, let's keep moving Standing out here isn't doing us any good This ID card cost a small fortune Let's hope it pays off We are in Let's go Let's go Let's see what we find First time I've been inside is part of the lock So keep your eyes open See anything unusual Call it out If it's hostile Take it down Good reason How many people did the UC stick down here, Del? A couple of hundred at least Might not look like much It was better than trying to survive on the surface Much better Even with the heating on This place looks like a goddamn dump Now you know why the prisoners got fed up and looked at the bricks to leave them out of you And that's how the Crimson Fleet began Yeah, yeah, we've all heard the story It's not a story about this It's history Remember that Now keep your mouth shut And your eyes open Ni una sola Ni en una garzuda No, la 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 la, la 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 Coño, en la base de Menegansúa, de Ergen, voy a comprar mil. No, 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 no. Cargando. No, 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 no. No, 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 voy a ir sola aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Deberíamos haber conocido mejor que traer a ambos en el mismo tiempo. Ahora, vamos a ver. Parece que estamos dentro de algún tipo de tránsito de prisión de transferencia. Pero todo está cerrado. Desde que ustedes son muy amigos, ¿por qué no y Mathis por ir a esa sala de control, y ver si pueden abrir más de estas puertas? ¡Ah! ¡Ah! Tienes y roca debe ser un mes de largo de dos metros. ¡Feliz, ¡nos han cortado! ¡Hey! ¡Del! ¿Puedes escucharte? ¡Del! Bueno, esto es algo bueno. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿El plan? ¿Quién le da una mierda sobre el plan? Vamos a decirlo, estamos en nuestro propio ahora. ¿Por qué? ¿Porque eso es lo que los lujos 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 deberían hacer? ¡Hasta con eso! Tengo un plan mejor. Usamos esta oportunidad para sacar Delgado y al mismo tiempo, hacer un crédito serio para nosotros mismos. ¿Por qué? Oh, no. Nosotros somos un par de ricos. ¿Quién le da? Vamos a ver por un momento, Delgado, una vez que nos sacamos de él. Oh, bien. ¿Sabes, por un momento, ahí... Ahora, vamos a encontrar un camino. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es legal! ¡Eso es! ¿Has cambiado tu mente? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso sí! Los colegas, los de ustedes son bienes… ¡Eso sí! Ese sí. ¡Sólo tenemos que nadar! ¡Eso es! ¡Waslo, ¡Eso! ¡Eso sí, vamos a entrar junto a la granja! ¡Eso ya estamos subiendo a la Guardtower! deberíamos matar eso vamos a ver este no está cuál es que es jasper de 0 de 0 318 que 0, 2, 10, 10, 10, 10 o suena no 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ir por escapar! ¡Suscríbete! ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo abro esto? 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 ¿Qué tal? ¿Y cómo abro esto? ¿Y cómo abro esto? No consigo nada? ¿Y cómo abro esto? ¿Y cómo abro esto? ¿Y cómo abro esto? ¿Cómo 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 abro esto? las dos guardas... bueno... ya sabes lo que suceda una cerradura más ahora vamos a volver a parar espera, ¿qué se abre? vamos a devolver, no para no sé dónde está el ordenador ay dios mío, no no sé dónde está el ordenador ¡túr, qué es! ¡cá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué sirve? Listo. Ok. También. Bien. Este y quedan estas dos. Ok. ¿Qué? Ah, bueno. Ajá. Puede ser aquí. O aquí. O aquí quedan solo estas dos. No, no sirve. Pero sirve esto. Epa, ¿y esto no sirve? Eh... Creo que lo conseguí. Mi No, es tío ranking. Creo que es ok, Maestro invita a hacer. ريた Vamos a ver, estas dos, y dónde está el otro complejo de este, no, este no es. Me había confundido con otro, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué la mierda te has mentido a Delgado sobre mí? No hiciste todo esto solo. Hey, vamos. Estaba solo mirando por los dos de nosotros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que soy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 I found something for you. Be interested in that. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aún así estamos, trabajando juntos. Y eso ha, creo, ido muy bien. Disculpiendo estas cosas es difícil para mí. Quiero agradecer a ti por no decir nada a Vladimir. Sé que te dijo que no, pero... Es todavía un descanso. En realidad es. Y ahora espero que... Gracias por hablar esto conmigo. Es bueno saber que al menos un miembro de Constellation me entiende. Chau ahora. Buen día. ¿Vale? 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 Es casi impresionante que la Comunidad de Crimson ha logrado mantener este lugar. ¿Vale? 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 ¿Qué es eso? Honestly, I'm surprised he made it off Suvarov in one piece. We'll see. That's it, then. Next stop for you is Rokov Starliner, the Siren of the Stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Griggs' legacy. Hey, Rokov, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Here he knows. Pirateria in the system. I'm, uh... Bueno, creo que voy a salvar ahora. Vamos a ver... Temo un nivel, no. Ah, temo un punto. No te voy a poder subir a eso, vale. Mejora un poco el comercio. Creo que tengo quemadura. Mmm, bueno. Creo que lo voy a dejar hasta aquí. Tenemos un nuevo set de misiones. Tengo que hablar con Matis. Ah, bueno. Tengo que devolver las pruebas a la teniente todas. Puedo cambiar aquí de mi nave. Puedo cambiar aquí de mi nave. No. No. La que ahorita está, venga. Hermano, yo quiero... ¿Cómo selecciono esta nave? Bueno, creo que es el que aterriza en algún lado, pero bueno. Voy a dejarlo hasta aquí. Y volvemos después, quizá más tarde. Bueno, aunque creo que voy a hacer un videito con Skyrim. Y... Bueno. No me vemos cromo. Pero ahora seguimos. Y desp coleccionado. Lo que es realmente esco. para andar de medir. Dot com acá.